¿Qué tal familia? Muy buenas tardes. Pues estamos a punto de empezar otra semana aquí en Cógeme Si Puedes. Tenemos un super bote, ya lo saben, 28.200 euros. Y lo vamos a poner en juego para ver si alguno de nuestros cinco concursantes se lo lleva a lo largo de esta semana. Se los voy a presentar en nada, desde que empecemos, que eso no va a ser dentro de mucho tiempo. Comenzamos Cógeme Si Puedes en Televisión Canaria y a ustedes los quiero ahí, sentaditos frente a la tele. Hasta ahora. Muy buenas tardes, familia. Bienvenidos un día más, una semana más a Cógeme Si Puedes. Hoy lunes con cinco nuevos concursantes. Jugamos por 28.200 euros. Y nuestros cinco nuevos concursantes que se los paso a presentar a continuación ya vienen preparados con todas las ganas del mundo. Los Quieren Conocer, ellos son Pedro, Sioni, Mario, Mel y Ángel. Así me gusta, así me gusta. Con energía, arrancándose manos. Vamos allá. Que no se note que el carnaval no nos está haciendo mella. Venga, seguimos. Muy buenas tardes, Pedro. Hola, buenas. Cuéntame, ¿de dónde vienes? ¿A qué te dedicas? Me llamo Pedro y soy de Tenerife. Y actualmente estoy estudiando comunicación a la vez que trabajo de encuestador. Oye, eso me interesa a mí. O sea, igual que tú, haciendo preguntas a la gente. Eso te iba a decir, pero una pregunta. Yo te voy a dejar mi teléfono para ver si me puedes llamar alguna, porque a mí nunca me han llamado de una encuesta y me hace una ilusión tremenda. Vale, vale. Porque después ves, los canarios, no sé cuánto, no sé qué, a mí no me han preguntado. A mí no me han preguntado. Cuéntame, ¿por qué te presentas al programa? Pues mira, para vivir la experiencia y para llevarme el bote, claro. Hombre, evidentemente, evidentemente. Bienvenido. Gracias. Sioni, buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. Cuéntame, ¿de dónde vienes? ¿A qué te dedicas? De Las Palmas, yo soy administrativa. ¿Y de qué parte de Las Palmas? Agüime. Te iba a decir, de Lanzarote, Gran Canaria, Fuerte de Agüime. Agüime. De Agüime, muy bien, muy bien. Qué bonita iglesia, ¿eh? Qué bonita iglesia. Sí, está bonita. Está muy bonita. A mí la iglesia de Agüime, me encanta. Cuéntame, ¿por qué te presentas al programa? Bueno, a mí me arrastró una amiga. Escúchame, a ver, cuéntame eso. Bueno, pues ella vino, participó, la vimos, nos quedamos súper encantados y me llamó, mira, que están buscando a gente, pues venga, me tiro al río, voy. Claro que sí. Y tú dijiste, ¿y te tratan bien? Y te dijo, sí, y ahí es el secreto, donde los concursantes que pasan por aquí después mienten para que ustedes vengan. Bienvenida, Sioni. No, no, todo muy bien, gracias. Mario, buenas tardes. Buenas tardes. Cuéntame, ¿dónde vienes? ¿A qué te dedicas? Vengo de Las Palmas, soy fisioterapeuta. ¿De qué parte de Las Palmas? Ahora estoy viviendo en Tero. Ah, mire, muy bien, muy bien, ahí con mis amigos los terroristas, de los que hacen las películas de terror, el chorizo de terror, todas esas cosas se hacen ahí. Cuéntame, ¿por qué te presentas al programa? Pues porque lo veía y me gustaba y también un hermano mío vino también. Ah, también, escúchame. Y me dijo, iba a venir con él, pero no pude. Esto es como las herencias, ¿eh? Se pasa de padres a hijos, de amigos a otros, vamos, de hermano a hermano, esto es una maravilla. Bienvenido, Mario. Mel, buenas tardes. Hola. Cuéntame, ¿de dónde vienes? ¿A qué te dedicas? Vengo de Tenerife y soy empleada del hogar. Muy bien. ¿Y por qué te presentas al programa? ¿Te convencieron? Pues no me presenté yo, me presentó mi marido. Ah, mira qué bien. Sí, sí, aquí estoy, mírame. Mírame, mira qué bien. Cuéntame, ¿cómo se llama tu marido? Arón. ¿Aarón? Sí. Ahora falta que vengas tú. Sí. Y de hecho vas a venir, pero sin saberlo, porque lo mismo que le hiciste tú a él, te lo va a hacer y ya lo verás. Sí, a que se prepare. Ángelo, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Cuéntame, ¿de dónde vienes? ¿A qué te dedicas? Vengo de Tenerife y soy mecánico de taco. Ah, de taco. Muy bien. ¿Y eres? Y soy mecánico industrial. Hombre, ¿qué sería un mecánico sin un taco? Evidentemente. Hombre, hombre. Para calzar. Cuéntame, ¿por qué te presentas al programa? Pues me presento para vivir la experiencia, porque es un programa que me gusta y participar en algo canario auténtico. Hombre, mire, canario auténtico, 100%. Bueno, pues hay algo muy canario y muy auténtico que es responder preguntas. Eso ya, de un tiempo a esta parte ya es una cosa muy común. Ya saben, primera fase de 50 puntos por cada respuesta que acierten. Pedro, comienzo contigo. ¿Preparado? Preparado. Vamos allá. Tiempo. ¿Es el lugar donde viven las abejas y una famosa novela de Camilo José Cela? ¿Panal? No, la colmena. ¿Con qué producto de las abejas se relaciona la palabra meloso? La miel. Correcto. Según la Academia Canaria de la Lengua, ¿cómo se llama la grasa amarilla que tiene la oveja en la lana? ¿Melosa o amargosa? Melosa. Correcto. ¿Verdadero o falso? ¿Llevan a juicio unas ovejas por devorar un cultivo de judía? Falso. No, ¿verdadero? ¿Qué legumbre negra lleva la receta tradicional del pabellón criollo? Frijoles. Correcto. ¿Judías negras o frijoles? Popularmente con qué... Ay, ya no me da tiempo, ya no me da tiempo. Me he liado yo. ¿Preparada, Sioni? Vamos allá. Tiempo. Popularmente, ¿con qué comida rápida se relaciona el pabellón Santiago Martín de Tenerife? Hamburguesa. Correcto. ¿Quién diseñó la Saturno Burger? ¿Rauw Alejandro o Pablo Alborán? Rauw Alejandro. Correcto. Canta con Rauw Alejandro y Camilo. Yo no sé ni qué hacer... Tus ojos, color... Miel. No, café. Se apoderaron de mí. ¿Qué animal de feca es el café más caro del mundo? ¿La civeta o el mono? El mono. No, la civeta. ¿Qué equipo... ¿Qué apodo de primate tenía el exfutbolista Germán Burgos? El mono. Correcto. ¿En qué equipo de fútbol juegan... ¿En qué equipo de los que juegan el derby canario? ¡Ay! ¿Cómo estoy yo? Estamos arrancando. Me la voy a guardar. Mario. ¿Tu turno preparado? Sí. Vamos allá. Tiempo. ¿En qué equipo de los que juegan el derby canario estuvo Momo entre 2011 y 2019? La Falma. Correcto. ¿Verdadero o falso? El fútbol, Paul predijo quién ganará el derby canario las próximas 10 temporadas. Falso. Correcto. ¿En qué grupo estaba Paul McCartney cuando compuso Yesterday? Los Beatles. Correcto. Perdón. ¿Qué grupo español se asomaba a la ventana y cantaba Eres la chica de ayer? Mecano. No. Nacha Pop. Según la Academia Canaria de la Lengua, ¿quién tiene peor carácter? ¿Una aguililla o una coneja? Una aguililla. Correcto. ¿Con qué capitán de Marrivelas daba siempre ojo de halcón? El Capitán América. Correcto. El Capitán América. ¿Entró porque dijiste capitán antes de que ya seamos a hacer? ¿Qué? Si no. Si no empieza el director. No, no. Fuera de tiempo. No, no, no. Yo digo, no, no. Turno para Mel. ¿Preparada, Mel? Sí. Vamos allá. ¿Tiempo verdadero o falso? ¿El muñeco de Superchicha supera en ventas al del Capitán América? Falso. Correcto. ¿De qué color tenía el pelo Chucky y el muñeco diabólico? Naranja. Correcto. ¿Qué duende pelirrojo vivía con el maestro Eder? ¿Pumuki o Mofli? Pumuki. Correcto. ¿Según la Academia Canaria de la Lengua, ¿qué parte de la cara se queda dolorida tras una cachetada? La cachete. Correcto. ¿Según Jesucristo, qué hay que hacer cuando te dan una bofetada? Girar la cara. ¿Girar la cara? Poner otra mejilla. Correcto. ¿Qué molusco podría ser una mejilla muy grande? Mejillón. Correcto. ¿Canta como Rosendo, berberecho, y te pasas el día sacando? Techo. Correcto. Que poquito a poco vamos nosotros entrando en juego. Me gustó mucho porque Mel dijo, iba a decir la mejilla, pero dijo la cachete. Digo correcto, sí, la cachete. ¿Preparado, Ángel? Vamos allá. Tiempo. ¿Cómo se apellida el cantante Rosendo? ¿Mercado o Recoba? Mercado. Correcto. ¿Verdadero o falso? Influencer Canarios lanza la revista digital de moda de Recover. Falso. Correcto. ¿Qué red social compró el polémico Elon Musk en 2022? Twitter. Correcto. ¿Quién preguntó en Twitter si debería ser él quien dirija la red social? Snoop Dogg o Pablo López. Snoop Dogg. Correcto. ¿Qué mascota es un dog en Londres y un hunt en Berlín? Un perro. Correcto. ¿Qué parentesco tenía en Berlín y el profesor en la casa de papel? Hermanos. Eran hermanos. No es que icónico. Hoy tiempo. Ya se acabó. Y voy a hacer otra pregunta y ya no había tiempo. Así estamos. Terminamos la primera fase y nuestros concursantes llegan a la segunda con 1150 puntos. Que son muchos puntos para estar arrancando la semana. Vamos a ver cómo mejora esto. Segunda fase y llega el momento de los supuestos. Y en primer lugar está Mel, que estuvo súper bien en la primera fase. Mel, lo hiciste muy bien. Gracias. Hemos obviado lo de la cachete. La cachete. ¿Preparada? Sí. Estos son tus supuestos. Sven Giegel, Alex Cirque, Bryce F., Gunther Von Trich, Luis Rubiales y Josefina Pla. ¿Son de aquí? Sí. Son de aquí, aunque no lo parezca. ¿Preparada? Sí. Vamos allá. Tiempo. Conocido como el guirre, nació en Alemania y es uno de los surfistas más famosos de Canarias. ¿Gunter Von Trich? No. Morphandry, no. No era eso. Luego te lo cuento. Vale. Tiempo. El actor nacido en Gran Canaria volvió a la isla en cómo sobrevivir a una despedida. Luis Rubiales. No. No. Luego te lo cuento. Vale. Tiempo. La persona que escribió Satélites Oscuros nació en Isla de Lobos. ¿Bray F.? No. Vamos con la cuarta. Con tranquilidad. Tiempo. El teutón es diputado del Parlamento Europeo desde 2009 y sorprendentemente nació en Canarias. Sven Gijgol. Correcto. Ese mismo. Ese. En inglés no... Sven Gijgol. Sven que viene de Sven Suí. De toda la vida. Tiempo. El canario que preside la Real Federación Española de Fútbol no tiene mucho pelo, aunque su apellido sugiere otra cosa. Luis Rubiales. Correcto. Nació en Gran Canaria. Es el teo. Como diría el teo. Soy el presidente de la Real Federación Española de Fútbol. Entonces te voy a contar... Mira, te lo voy a contar con la voz de Luis Rubiales. Bueno, pues... El guirre es Alex Cirque. ¿Vale? Entonces, ¿cómo sobrevivió a una despedida? Es Bray F. Y la persona que escribió Satélite Oscuro, que nació en la Isla del Lobo, es Josefina Blas. No está nada mal porque te vais a la segunda fase con 1180 puntos. Vamos con la siguiente, Mario. ¿Preparado? Mario, me estás mirando con una cara de... A ver por dónde va a salir este. Mira, te cuento. Todos se ríen de mí. Una cosa muy normal. Sarrapastro, Sanadú, sus peores grabaciones, Autorretrete y Tecnoaplausos. Esto, aunque no lo parezca, son discos. ¿Qué podía salir de aquí? Pues esto. Vamos allá. Tiempo. Este disco de Agamenón se vende hasta por 700 euros. ¿Sanadú? No. Luego te lo cuento. Vamos con la siguiente. Tiempo. ¿Qué álbum lanzó al mercado el comediante Memo Ríos? Autorretrete. No. Se prestaba. Se prestaba, pero... Tiempo. Esta banda sonora de Olivia Newton-John de 1980 se puede vender hasta por 7000 dólares. Sanadú. Correcto. Ese sí. Hijo de Olivia Newton-John desaparecida recientemente, relativamente, porque falleció el año pasado. Tiempo. Este álbum fue la maqueta de Los Extraños y no estaba tan mal como parece por su nombre. Autorretrete. No. Pero vamos con la siguiente. Tiempo. ¿Qué disco de Mamaladilla suena como un buen sitio donde hacer caca? Autorretrete. Correcto. Ese sí. El disco de Agamenón es Todos se ríen de mí. Memo Ríos lanzó Tecnoaplausos. Y el disco que fue la maqueta de Los Extraños fue Sus peores grabaciones. 1.190 puntos para Mario. Y vamos ahora con Ángel. Ángel. Imprescindible. La pregunta clave. ¿Tú eres verbenati o inverbenati? Verbenati. Escúchame, no me digas verbenati haciendo así que no con la cabeza porque no sé qué creer. Verbenati seguro. Verbenati, verbenati. Pues te cuento. Nos vamos a ir de paseo por el mundo. Bersuit, Bergarabat, Guasones, Rubén Blades, Grillo Villegas, Pablo Venegas y Julio Iglesias. ¿Preparado? Vamos. Vamos allá. ¿De quién es esta canción? Escúchala. Pablo Venegas. No. No. Luego te lo cuento. Vamos con la siguiente. ¿Quién compuso este himno para los habitantes de Paraguay? ¿Caguay? En idioma guaraní. Soy paraguayo. Soy de la tierra del jazmín y del tránsito. Pablo Venegas. Correcto. Ese sí fue Pablo Venegas. Bueno. Calle 13 llamó al ministro para cantarle esta canción al barrio boricua de La Perla. Y suena así. Perfumado y por un buen plato de vista encebollado. Por la sonrisa de mi madre que vale un millón. Un lucho por mi abuela meciéndose en su sillón. Grillo Venegas. No. Y llegas. Y llegas. Hay un cantante que fue ministro. Luego otro cuento. Uno de los más grandes artistas españoles le dedicó este canto a Galicia. Julio Iglesia. Correcto. Estaba yo aquí hace... Vamos con la última. ¿Qué banda de bromistas se enamoró de la esmeralda colombiana? Escúchalos. Entre perros, aeropuertos y aduanas, todo empieza a crecer. Digo, hay... Guasones. Correcto. Guasones. A usted le gusta el guasán. Correcto. Chiste bueno. Los primeros eran la Bersuit Bergarabat. Es un grupo argentino. Y el que era ministro era Rubén Blades. Esto era un poco verbenati. Era verbenati asintomático. Verbenati asintomático. 1.220 puntos para Ángel. Llega el momento de Pedro. Pedro, lo que tú siempre habías soñado que te preguntaran. A ver. Mira. Las Amigas. Velvet. Zulander. El Hilo Invisible. El Sastre de Panamá. Y Cruella. Todo... Víctimas de la moda. Fashion Victims. Fashion Victims. Es que... Inglés es una cosa. Vamos allá. Tiempo. ¿Qué película de 1955 dirigió Michelangelo Antonioni? El Sastre de Panamá. No. Michelangelo Antonioni. Después fue Tortuga Ninja. No. El primero fue el director y después fue Tortuga Ninja. Él había visto cubierto todas sus aspiraciones en la vida. Dijo, ¿qué puedo ser ahora? Dijo, voy a ser Tortuga Ninja. Muy bien. Tiempo. ¿Qué largometraje protagonizado por Fierce Brosnan es una adaptación de un libro de John Le Carré? El Sastre de Panamá. Correcto. Es así. El Sastre de Panamá. Vamos. La película narra la historia de Andy, un espía que llega a Panamá y conoce un sastre que puede ser una buena fuente de información. Una maravilla. Tiempo. Ben Stiller lucha contra Owen Wilson por su lugar como rey de las pasarelas en esta parodia del mundo de la moda. Zulander. Correcto. Acero azul. La mirada de acero azul que es así. Como si estuviese sospechando. Igual. Tiempo. La villana a la que no dejan acercarse a las perreras cuenta su propia historia. Cruella. Correcto. Cruella. Y por último, tiempo. ¿Qué serie española con nombre a Tercio Perado cuenta la historia de unas galerías de alta costura? El Hilo Invisible. No. La primera que buscábamos, la de la Tortuga Ninja, Michelangelo Antonioni, era Las Amigas. Y esta última era Velvet. Velvet. 1240 puntos para Pedro. No está mal. Llega el turno de Sioni. Sioni, si te fijas, Mel sacó unos puntos, Mario sacó 10 puntos más, Ángel sacó 30 puntos más que Mario, Pedro sacó 20 puntos más que Ángel. No te quiero meter presión, pero creo que estás ahora mismo, para seguir la progresión, estás obligada. Y no me gusta a mí obligar a él, pero tú mentalmente te estás obligando. Tenemos Kimicefa, Laboratorio Atómico, Snack Time, Pistola Mágica Austin, Sky Dancers y Ouija. Juguetes infantiles. Juguetes infantiles y peligrosos, evidentemente, pero infantiles. Qué guardería no se juega, vamos. Tiempo. ¿Qué juguete comercializaba Gilbert en los años 1920? Snack Time. No. Sioni, Sioni. Vamos con la siguiente. Tiempo. Las muñecas repollo no solo se comían las verduras de plástico, sino también el pelo de los niños y niñas. Kimicefa. No. No. Vamos con la tercera. Tiempo. Cuando salieron estas muñecas voladoras en los años 90, ¿fueron una sensación? Sky Dancer. Correcto. Sky Dancer. Sky Dancer. Tiempo. Este kit de laboratorio era el juguete perfecto para crear explosiones, nubes tóxicas y liar la parta. Laboratorio Atómico. No. He mezclado el sulfuro de... Vamos, que la he liado parta. Tiempo. A finales del siglo XIX era tan popular como lo sería ahora jugar al parchijo las cartas, solo que con espíritus. La ouija. Correcto, la ouija. Una cosa muy fresquita para pasar la tarde. El juguete que comercializaba Gilbert en los años 1920 era el Laboratorio Atómico. Snack Time era lo que hacían las muñecas repollo con los pelos de los niños y las niñas. Y, por último, el kit de laboratorio era el juguete perfecto para crear explosiones, nubes tóxicas y liar la parta. La verdadera, el quimicefa. 1.190 puntos para Sioni. Y nosotros vamos a hacer un repasito porque ahora mismo está así la clasificación. En primer lugar está Pedro con 1.240 puntos. Detrás está Ángel, Mario en tercer lugar, empatado a puntos con Sioni. Y Mel, de momento, a 10 puntos de la salvación. Mel, ¿vamos a la tercera fase? Tú ahí te puedes... Así que, sin problema para Mel. El resto también tiene que estar atentos. Todos vamos directitos ya a la tercera fase. A concursar. Pues ya estamos listos para esta tercera fase. El primero en retar va a ser Pedro, que tiene que elegir contrincante. ¿A quién elige, Pedro? Pues a Sioni. A Sioni, muy bien. Mira a Sioni, ¿eh? Vas haciendo amigos por el camino, por todo lo que toca. Pues vamos. Tenemos las siguientes opciones. Atraco a las 3, el Tigre de Chamberí, Don R.K.R., 20 Alemania Pepe y los Jueves Milagro. Don R.K.R. Don R.K.R. ¿Preparada, Sioni? Vamos allá. Tiempo. ¿Qué hace Dani Calero si decimos que está R.K.R.? Empeñado en algo. Correcto. Empeñado, ser repetitivo. Me vale. Vamos con la siguiente. Tiempo. Según el trabalenguas, ¿de quién es el perro que no tiene rabo porque Ramón Rodríguez se lo ha cortado? De San Roque. Correcto. Vamos con la tercera. Tiempo. ¿En qué profesión artística destacó Roberto Rossellini? Actor. No. Director. Me adelanté. Bueno. Bueno, no pasa nada. Vamos con la siguiente. Tiempo. Tiempo. ¿Qué personaje del trío protagonista de Harry Potter tenía una rata llamada Scabbers? Mis hijas me matan, pero voy a pensar. Piensa, piensa, piensa que porque quedan 35 segundos. Harry, no, el otro, el pelirrojo. Es el pelirrojo, si no me equivoco, pero no me acuerdo del nombre. Esto me encanta porque esto es muy típico de Canarias, que ahora me van a dar 10 datos, ella me va a dar 10 datos del pelirrojo, como dice ella, pero no me va a decir el nombre. Quedan 15 segundos. Tío, espérate, déjame que piensa, a ver. Harry, no. Sé quién es, pero no me acuerdo. Pedro, a que tú te lo sabes, Pedro. Pedro, sinceridad. Tiempo, se acabó, te cuento. ¿Cómo dijiste ahora? Ronnie o... Es el único personaje de la historia del cine que tiene el nombre de dos bebidas alcohólicas. ¿Ron? Ron Whisky. Ron Whisky. Bueno, en realidad es Ron Weasley, pero es Ron Whisky, o sea, era Ron, era Ron. Eso te pasa, Sione, por poner la película para que las niñas te dejen tranquila. Pero ya yo me enchufaba al automático. Porque, ¿ves? Ella la ponía y decía, así me tiene tranquila un rato, la tengo ahí sentada. Y yo, mira, era Ron Weasley. Ay, qué pena. Ángel, tu turno, ¿a quién retas? A Mario. A Mario, muy bien. Pues, Mario, te van a retar con uno de los siguientes temas. Atraco a las tres, el tigre de Chamberí, vente a Alemania Pepe y los Jueves Milagro. Elige uno, Ángel. Los Jueves Milagro. Los Jueves Milagro. Todavía faltan tres días para el jueves, pero, Mario, vamos a ver si se obra el milagro. Tiempo. Termino la frase que le dijo Jesús a Lázaro. Levántate y... Anda. Correcto. Tiempo. ¿Dónde está Dani Calero si es como el jueves? En medio. Correcto, en medio. En medio, pero cerca del fin de semana. Cuidado. Tiempo. ¿En qué capital europea estaba la Corte de los Milagros? En Berlín. No, en París. Bueno, no pasa nada. Vamos con la última. Tiempo. ¿En qué isla se encuentra la población de La Milagrosa entre el pintor y el laurelar? ¿En Gran Canaria? Correcto, en Gran Canaria. Así es, San Lorenzo y La Milagrosa, encima. Turno para Mario. ¿A quién va a retar? Pues a Ángel. A Ángel, bueno, no haberte retado. Es que él se lo va buscando también. Qué rico eso es. Él se lo va buscando también. Tenemos, atrás con las tres, el Tigre de Chamberí y vente a Alemania, Pepe. El Tigre de Chamberí. El Tigre de Chamberí. ¿Preparado, Ángel? Creo que sí. Vamos a ver. Tiempo. ¿En qué ciudad del centro de España se encuentra el distrito de Chamberí con sus seis barrios? En Madrid. Correcto. Tiempo. Según Torre Bruno, ¿qué animales felinos querían ser los campeones? Tigres y leones. Correcto. Tiempo. ¿En qué deporte se entrena el protagonista del Tigre de Chamberí? Boxeo. Correcto. En boxeo. Y por último, tiempo. ¿Qué nombre artístico utilizó el domador que se casó con Bárbara Rey? Ángel Cristo. Correcto. Ángel Cristo. Su nombre real era Ángel Papadopulos Dordi. ¿Eh? Eso no nos lo sabíamos. No, no, no. ¿Eh? Mira. Sioni, tu turno. ¿A quién retas? A Pedro. A Pedro. Sioni, para pensar, sonaste como Puerta Vieja. Tenemos Atraco a las tres y 20 Alemania Pepe. Atraco a las tres. Atraco a las tres. Atraco a las tres. Esto es casi un atraco a las tres y media, cuatro menos veinte, bajo menos. Vamos allá, Pedro. Sí. Tiempo. ¿De qué material era la casa del más gandul de los tres cerditos? De paja. Correcto. A ver, gandul, gandul. Era un cerdito al que le interesaba tanto la música, ¿eh? Que hizo la casa rápido para después ya... Lo que tiene. Tiempo. ¿Qué rey del pop patentó unos zapatos antigravedad para Smooth Criminal? Michael Jackson. Correcto. Michael Jackson para descanse. Tenían un enclaje al suelo que permitían a Michael inclinarse casi 45 grados. Vamos con la tercera. Tiempo. ¿Qué expresión en inglés se usa cuando un futbolista mete tres goles en un partido? Hat-trick. Correcto. ¿Y sabes cómo tienen que ser los tres goles para que sean considerados hat-trick? Uno con la izquierda, otro con la derecha y otro con la cabeza. Vas a que ya al final se ha generalizado y el que mete tres goles, pues hat-trick y el balón firmado por su casa. Exacto. Tiempo. ¿En qué década del siglo XX se estrenó Atraco a las tres protagonizada por José Luis López Vázquez? Los ochenta. No, 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 no. En los sesenta. Sesenta. En los sesenta, en 1962. Turno para Mel, que va a retar a... A Pedro. A Pedro, muy bien, no tiene nada que hacer ahora. Tenemos 20 alemanes a Pepe. O Pedro. Vamos allá. Tiempo. ¿En qué capital alemana los muñecos de los semáforos llevan sombreros? Berlín. Correcto. Se llaman Ampelmanchen. Vamos con la siguiente. Tiempo. ¿Qué tarta de chocolate y cerezas comparten hombre con un macizo montañoso alemán? Paso. Paramos el tiempo. Selva Negra. La tarta esa que es chocolate nata, no sé, con bizcocho esa. Tiempo. ¿De qué se suele rellenar un strudel? ¿De crema? No, de manzana. Pastel de manzana. Y por último. ¿Preparado? Tiempo. ¿Qué cantante tinerfeño estaba en el trío diamantes antes de lanzar el polvorete? Pepe Benavente. Correcto. Pepe Benavente. Pues, atención, porque llegamos al final de esta tercera fase y tenemos que despedir a... Oh, oh. Empate. Mario, Sioni. Les toca ir al desempate. Empezamos bien la semana, ¿eh? Mario, te voy a preguntar, te voy a dar tres opciones, ¿vale? Y me tienes que elegir una. Si acierta, le hago pregunta a Sioni. Si Sioni acierta, seguimos jugando. Si no, se irá Sioni. Si Mario falla primero y Sioni acierta después, se quedará Sioni, ¿vale? Bueno, pues... Allá vamos. Mario, ¿en qué nave embarcó Colón en su primer viaje trasatlántico? Tenemos tres opciones. La pinta, la niña o la Santa María. La Santa María. Correcto, la Santa María. Turno para Sioni. Sioni, vas a empezar con poca presión, ¿eh? Venga, vamos allá. Sioni. Vamos allá. ¿Cuál es una ciudad de Uruguay? Mal amado, mal comido, mal donado. Mal amado. Mal amado. No es correcto. Es mal donado. Es mal donado. Bueno, no pasa nada, Sioni, porque mañana vas a volver a estar con nosotros. ¿Sabes por qué tenemos la garantía de que mañana vas a volver a estar con nosotros? ¿Por qué? Porque te dejamos aquí encerrar para que no te escapes. Me quedo aquí. Gracias, Sioni, por habernos acompañado en el día de hoy. Mañana vuelves a estar con nosotros. Aplauso para Sioni. Y nos vamos directos a la cuarta fase, pulsadores. Pues ya estamos preparadísimos para esta cuarta fase, ya saben, duelo de pulsadores. Por un lado van Pedro y Mel, por el otro Ángel y Mario. Los que primero acierten cinco, pues al duelo de la escalera. Está el blues de la escalera, el duelo de la escalera. Pedro, Mel, comienzo con ustedes. Las opciones son Mercury 7, Freedom 7. Tiempo. ¿Cómo se hicieron llamar los pilotos del programa Mercury? ¿Qué quieres? Yo diría negro. Mercury 7. ¡Correcto! De hecho, Freedom 7 era el nombre de una de las naves. Turno para Ángel y Mario. Las opciones son Rayo, Pájaro. Tiempo. ¿Qué forma tiene la constelación de David Bowie? Rayo, la naves. Creo que es Rayo. Pues le damos a Rayo, es negro. Ángel le ha dado con una sutileza. Como con miedo, como diciendo, a ver si va a ser Rayo y me va a caer. No quiero romperlo, no quiero romperlo. Rayo, es correcto. Vamos con una foto para Pedro y Mel. Atentos porque la vemos ya. Miren qué foto más bonita. Miren qué foto más bonita. Vainas corteza. Esas son las opciones. Tiempo. ¿Con qué parte del árbol se hace esto? ¡Correcto! Las ramas internas. Es la corteza interna que se obtiene de las ramas del canelo. Canelo es el de la canela, no marrón. O el perro canelo también. Vamos con otra foto ahora para Ángel y Mario. Atentos. Esta es la foto. Preparados. Las opciones son seitan tofu. Tiempo. ¿Cuál lleva este grano como ingrediente? Eso es trigo, ¿no? Además ni es trigo. El tiempo que se nos va. Seitan. El seitan se hace con gluten de trigo. ¿Correcto? El tofu es de soja. Buenísimas las hamburguesas de tofu. Buenísimas. Buenísimas. Son buenísimas. No sé. Buenísimas. Yo tengo un amigo que es vegetariano. Bueno, no sé, porque hay tantas cosas. Vegetariano, vegano, ovolácteo, pisitariano, flexitariano, sagitariano. Un montón de cosas. Pues, un día me iba a probar una hamburguesa de tofu. Buenísimo. Me gustó. Pedro. Mel. Las opciones son las siguientes. Korn, Rammstein. Tiempo. ¿Qué grupo sonó durante toda la noche en el estadio de fútbol de Budapest por error? ¿Cuándo se hace un número? ¿Cuándo se hace un número? ¿Cuál es el más serio? A ver, ¿qué es el banco? Rammstein. Me gustó Mel porque dijo, ¿cuál es el más heavy de los dos? Y dijo, Pedro, ¿qué eran los dos? Rammstein. Total. Correcto. Fue Rammstein. Toda la noche una cosa muy fresquita. Imagínate lo que digan. Qué suerte tienes. Vives al lado del estadio. No pagas por ir. No, no, pero también es como determinado sonido. Turno para Ángel y Mario. Las opciones son las siguientes. Atentos. Joyas, máscaras. Tiempo. ¿Qué diseña el artista Iwanovac para eludir el reconocimiento facial? Máscaras. Máscaras. Pues no, son joyas. Diseña joyas. Para eludir los sistemas de reconocimiento facial. Hacemos recuento porque ahora mismo el marcador está de la siguiente manera. Vamos a verlo. Tres puntos para Mel y Pedro. Dos puntos para Ángel y Mario. Ahí están apretaditos todavía. Turno ahora para Pedro y Mel. Vamos allá. Las opciones son el jardín de las delicias, noche estrellada. Tiempo. ¿En qué cuadro aparecen más de 450 personajes? ¿El jardín de las delicias? Sí. Sí. El jardín de las delicias. Pues es correcto, el jardín de las delicias. El cuadro del bosco, en el que aparecen varios cientos de personajes. Turno ahora para Ángel y Mario. Las opciones son las siguientes. Sao, tea. Tiempo. ¿Qué madera se extrae de los finos canarios añosos? No dudaron en esta, ¿eh? Mario dijo, tea. Hazme caso, tea. También me dijo lo mismo, ¿eh? Enteró ahí unos cuantos y dijo, Ángel, en taco también. Correcto. De la tea. Turno para Pedro y Mel. Si aciertan, al duelo de la escalera, ¿eh? Vamos allá. Las opciones son la noche golfa, noche H. Tiempo. ¿Qué espectáculo cómico presentó Loisa González de 2019? Yo sí, yo no puedo. La noche H. Y entonces, Eva H, ¿qué fue lo que presentó? Sí. Es la noche golfa. La noche golfa. Turno para Ángel y Mario. Si aciertan y empatan, ya vamos a turno de desempate, ¿vale? Ángel, Mario, las opciones son las siguientes. Huyendo de su mujer, huyendo de su banco. Tiempo. ¿Por qué vivió en el bosque durante 10 años el inglés Malcolm Applegate? Más vale huy de la mujer que del banco. De ese no te escapa. Del banco no te escapa. Correcto. Huyendo de su mujer. Estuvo viviendo en un bosque durante 10 años. Casi nada. Pedro, Mel, si aciertan, tienen que esperar a que les haga la pregunta a Ángel y Mario, ¿vale? Sí. Las opciones para ustedes son las siguientes. Tangas, hojas de parra. Tiempo. ¿Con qué tapó Estefan Simón sus esculturas tras una orden de la UNESCO? ¿Con tangas? Hojas de parra. ¿Quién lo habría quedado? Hojas de parra. Pues no. La tapó con tangas. La tapó con tangas. En señal de protesta. Porque dijeron que desnuda las estatuas podían herir la sensibilidad. Dijo, muy bien, yo le pongo un tanga. No te creo capaz. Pues se lo puso. Turno para Ángel y Mario. Las opciones son con tinta invisible, con sangre. Tiempo. ¿Con qué escribió su trabajo de sobresaliente un estudiante de historia ninja llamada Amy Haga? ¿Invisible, no? ¿Tinta invisible? ¿No la sabes? Sí. Mario le ha dicho, yo diría esa. Ahora, tú si la sabes, que es la otra, pues... ¡Correcto! Con tinta invisible. Se meten en la final Ángel y Mario en el duelo final. Tenemos que despedir a Pedro y a Mel, que estuvieron ahí a puntito a puntito. Pero no lo consiguieron. Mañana vuelven a estar con nosotros, chicos. Nos vamos ya directos al duelo final con Ángel y Mario. Duelo final entre Mario y Ángel. Ángel y Mario se pueden llevar a casa. Pues miren, 28.200 euros que tenemos de bote, más 400 que ponemos en juego es en un total de 28.600 euros. Y Ángel ya ha dejado de sonreír tanto. Ángel ya está ya como, uh, 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 cuidadito, cuidadito, que... Esto se está haciendo grande ya. Ya estamos hablando de unos pupulis humedecidos. Bueno, eh, cuidado. Entonces, Mario está igual. Mario también está igual. Mario sonríe, pero es esa sonrisa de nervios de... Aquí hay ruquiqui. Que comience el duelo final de hoy. Ángel. Comienzo contigo, ¿vale? ¿Con qué instrumento canario destaca Germán López? El timple. Correcto. Mario. ¿En qué isla se puede nadar en las piscinas de La Fajana en Barlovento? En La Palma. Correcto. ¿En qué convirtió el agua Jesucristo en las bodas de Canaán? En vino. Correcto. De hecho, nuestra cámara, Juan, era el niño que llevaba las arras en las bodas de Canaán. Imagínate si tiene años. Turno para Mario. ¿En qué comunidad autónoma está la Universidad Pompeu Fabra? En Cataluña. Correcto. Ángel. ¿En qué país del Caribe nació el bolero? En Cuba. Correcto. Mario. ¿Preparado? Vamos allá. ¿En qué provincia andaluza está el puerto de palos del que partió Colón? Cádiz. No, en Huelva, en Palos de la Frontera. Ángel. ¿De qué roedores se alimentaba la malvada Diana en la serie V? Rata o ratones. Correcto. Jane Butler fue la que interpretó a la reptiliana. Turno. Ahora para Mario. ¿Qué bebida estimulante típica del desayuno puede ser estilo irlandés o americano? El café. El café. El café. Correcto. Ángel, tu turno. Si aciertas. ¿Quién toca? Escalón. ¿Con qué tres letras se pide socorro en el código Morse? S-O-S. S-O-S o S-O-S. S-O-S. Correcto. Quinto escalón para Ángel que llega a lo más alto. Se convierte en el primer ganador de la semana. Mario se nos ha quedado ahí, ahí, ahí. Entre Cádiz y Huelva se nos ha quedado. Mañana vuelves a estar con nosotros, Mario. Gracias por acompañarnos en el día de hoy. Nos vamos ya al minuto final con Ángel. Pues ya estamos listos para este minuto final con Ángel que puede irse para casa nada más y nada menos que con 28.600 euros. ¿Qué ibas a hacer con ese dinero, Ángel? Cuéntame. Que nos gusta a nosotros. Para agujeros y, si puedo, un viajito. ¿A dónde te irías de viaje? Ahora mismo me gustaría Berlín. Berlín, muy buen sitio. Cálido, muy buen sitio. Sí, sí, sí. Muy buen sitio, sí. Calor, mucho calor. Llévate bañador, por si acaso. Y la chola. Te cuento. Cinco temas con cinco preguntas. Son literatura, fútbol, festivales, Grecia y museos. ¿Vale? Ya sabes cómo va esto. En caso de que tengas dudas, preferible parar. ¿Vale? O parar, no, perdón, pasar. Paso. ¿Vale? Para no consumir mucho tiempo en cada pregunta. Comenzamos, ¿vale? Tiempo, literatura. ¿Qué autor inglés escribió el rey Liar en 1605? Sextil. Correcto, fútbol. ¿Qué equipo de fútbol inglés es conocido como Red Devils? Liverpool. No es correcto. ¿Festivales? ¿Qué importante festival de música se celebra en agosto en la isla de Opuda? Paso. Paramos. Lo has hecho muy bien. A eso nos referimos cuando decimos, ¿vale más pasar? ¿Vale? 41 segundos quedan. Retomamos. Tiempo, Grecia. Según el mito, ¿en qué ave se convirtió Zeus para unirse a Leda? El ave Fénix. No es correcto. Museos. ¿En qué museo londinense está expuesta la piedra de Rosetta? En el museo de literatura... Paramos. Paso, paso. Paramos. Quedan 28 segundos. ¿Vale? Acertaste la de literatura. Vamos a comenzar ahora. Primero desvelando si es correcto. Y nos vamos después a la pregunta de fútbol. Retomamos. Tiempo. No es correcto. Fútbol. ¿Qué equipo de fútbol inglés es conocido como Red Devils? Manchester United. Correcto. Festivales. ¿Qué importante festival de música se celebra en agosto en la isla de Obuda? Paso. Grecia. Según el mito, ¿en qué ave se convirtió Zeus para unirse a Leda? Nunca vaya al lado. No es correcto. Museos. ¿En qué museo londinense está expuesta la piedra de Rosetta? En el museo de ciencias. No es correcto. Festivales. ¿Qué importante festival de la música se celebra en agosto en la isla de Obuda? Paso. Grecia. Según el mito, ¿en qué ave se convirtió Zeus para unirse a Leda? Paso. Museos. ¿En qué museo londinense está expuesta la piedra de Rosetta? Tiempo. El festival de música que se celebra en agosto en la isla de Obuda es el Sillet Festival. Y con respecto a Grecia, el mito, según el mito, Zeus se convirtió en cisne. ¿Vale? Ella se convirtió en una hoca, por lo que él se transformó en cisne para unirse a ella. Y el museo londinense en el que está expuesta la piedra de Rosetta es el museo británico. Es la piedra, ya sabes, que permitió descifrar los jeroglíficos egipcios. No te llevas el bote, que sigue creciendo, pero te vas para casa. De momento, hoy, arrancando semana, con 200 euros. Y mañana, Ángel volverá a estar con nosotros, al igual que el resto de concursantes, para intentar llevarse un bote que crece 200 euros más. Mañana será de 28.400 euros y estaremos todos esperando que ustedes nos sigan desde sus casas. Muchísimas gracias por haber estado hoy y hasta mañana. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!